No puedo seguir siendo un extranjero Hay que matarlo Si Esa es otra de tus ocurrencias No es otra ocurrencia María Es la fuerza de las cosas Mi corazón no tiene mucho que hacer acá Mi hija me dijo que le había traído un té Si ¿Lo bebió? Usted es muy rara Yo voy a conseguir que te reconozcan aunque vos lo quieras ¿Es acá? Hay historias que siempre terminan mal Y nadie puede cambiarlas ¿De dónde sacas fuerza suficiente para hablar con la fiedad con la que lo hace? Para decirle la verdad Hubo malentendido Yo voy a conseguir que te reconozcan 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 Yo voy a conseguir que te reconozcan